¡Hola gente! ¿Cómo están? Nos encontramos en el Meet & Drink de Gladiadores 47 Lucha Win Lamentablemente, Godwinchi hoy perdió los títulos contra Chaos y Kaiser Eso no quiere decir que en un siguiente evento no vengamos con todo para recuperarlos Pero hoy, ahorita, ahorita, en este momento, a esta hora Estamos en el Meet & Drink de este evento ¿Con quién nos encontraremos hoy día? ¡Vamos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Tu nombre por favor? Flavia ¿Tu nombre? Flavia ¿Tu nombre? Flavia ¿Cuál es tu nombre? Flavia ¿Tu nombre por favor? Andrés ¿Qué les pareció el evento el día de hoy? Chévere, llegué a la mitad pero me encantó Excelente Genial, muy bueno ¿Qué opinan? ¿Cuál fue su lucha favorita? ¿Cuál fue su lucha favorita? Siempre va a ser la tuya Bueno, o sea, claramente la lucha por el campeonato de pareja fue superior a las demás ¿Qué opinan que ahora Chaos y Kaiser sean los nuevos campeones en pareja? ¿La verdad o la mentira? La verdad No lo merecían, en esta lucha no lo merecían, otras veces sí El problema es que ahora tenemos que aguantar a estos huevones como retadores Recontradores, excelente ¿Qué esperan en un siguiente evento de la de ahora? Full lucha, full dolor, full todo Buenas luchas, buenas luchas y buena onda Por favor, ¿le podemos regalar algún más mojento a la cámara? Eso, una, dos, tres ¡Vamos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien ¿Es la primera vez que vienes? Sí, es la primera vez La primera vez que viene a la de ahora, excelente ¿Y cuál fue tu lucha favorita? La tuya Excelente, muchas gracias Pero igual, la doy protesta Gracias, me duele, pero qué importa Seguimos dándole ¿Qué opinas? ¿Cuál fue la primera palabra que se tenía en la mente después de este show? Diversión Diversión, la pasé genial, me encantó Volvería a repetirlo definitivamente Perfecto ¿Qué esperas para un siguiente evento de la de ahora? Más luchas Más bulla, más animación Excelente Muchísimas gracias por venir Y esperamos verte en el siguiente evento Sí, oficial De todas maneras Excelente, excelente Ya nos vemos ¿Qué te pareció el evento el día de hoy? Bien ¿Te gustó? Sí ¿Cuál fue tu lucha favorita? Tuyo Ah, excelente, muchas gracias ¿Tú sabes que ahorita vamos gente? ¿No? ¿No quieres dar un grito a la cámara? Y dando vamos gente Conmigo, ¿ya? A la vuelta de tres Una Dos Tres ¡Vamos gente! Grita conmigo, grita conmigo Una Dos Tres ¡Vamos gente! Excelente, chocala Bienvenida a aniquilarte Pero no dejes de correr Bienvenida a la edad Bienvenida a la edad Bienvenida a la edad ¿Tú también bienvenida a la edad? ¿Tu nombre? Arum ¡Ah no, mira no! ¡Él quería salir en el Poligod Frey! ¡Él quería salir! ¡Él me escribió! ¡Él me dijo! Recuerda que tú también no puedes salir en Poligod Frey Solo compra tu entrada Meet & Drink en Gladiadores VIP Él me dijo Hola, ¿cómo estás? Estás en el Poligod Frey Excelente ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Matías, Matías ¿Tu nombre? Arum Excelente Para que escuchen todos ¿Qué les pareció el evento el día de hoy? Muy bien Increíble, en serio Muy bueno Buenísimo Todas las luchas son buenísimas Todas las luchas fueron buenísimas En serio Excelente ¿Cuál fue su lucha favorita? La de Mancilla La de Mancilla La de Mancilla Buena lucha ¿Sacaron la mierda? Sí, general Excelente ¿Cuál es la primera palabra que le viene a la mente Luego de haber visto este evento? Increíble, increíble Destrucción No sé Sí, fue destrucción ¿Qué esperan para un siguiente evento de Gladiadores? Más brutalidad Más brutalidad Una revancha de Golfinchi contra Kaus y Kaiser Definitivamente Una revancha Obligado, obligado Excelente Ustedes son nuevos en el Poligostro Así que vamos a regalarle a la gente un Vamos Gente ¿Ok? Una, dos, tres Vamos Gente No puede faltar No puede faltar Infaltable Infaltable Ya es Ya nació en el Poligostro Ya se formó en el Poligostro Excelente Por favor, ¿cuál es su nombre? Janire Listo ¿Cuál fue tu lucha favorita del día de hoy? Responde bien La de equipos La de equipos Hubieron tres equipos Creo Dos de equipos La de parejas La de campeonato Estaba muy buena ¿Qué te pareció el evento del día de hoy en general? Muy bonito la verdad Muy bonitas las luchas Todo estupendo Me duele Me duele lo de los títulos ¿Qué esperas en el siguiente evento de Gladiadores? Que todos sigan dando las mejores luchas Y que bueno, que ahora Kaus y Kaiser sigan manteniendo los títulos Se acabó la entrevista Se acabó la entrevista Y esta fue la experiencia del público aquí en Gladiadores 47 Lucha Week Nos esperamos este 23 de noviembre en Gladiadores 48 Las entradas ya están a la venta en gladiadores.vip Aprovechala Pre, pre, pre Pre, pre, pre Pre, pre, pre Preventa ¡Vamos gente! ¡Vamos gente!